Te has vuelto tú mi adicción, te has drovado todo mi corazón Me has inundado de tu amor, eres mi paraíso de amor Eres mi angelita de amor En las noches yo te sueño, en los días yo te pienso Muñeca divina mi amor favorito eres tú Muñeca divina mi amor favorito eres tú Mi vida eres tú mi amor Mi complemento para ser feliz La razón de mi vivir eres tú y solo tú Y nadie más podrá ocupar tu lugar Solo pídeme que te abrace, solo pídeme que te bese Solo pídeme que te ame y yo lo haré Si para amarte yo he nacido así quiero vivir Amándote eternamente solo a ti mujer Mi vida eres tú mi amor Mi complemento para ser feliz La razón de mi vivir eres tú y solo tú Y nadie más podrá ocupar tu lugar El cielo es tan inmenso como lo es mi corazón Las flores son tan hermosas como lo eres tú El canto de las aves es tan hermoso Como lo es esta canción llena de amor Esta canción va dedicada para ti mi amor Mi vida eres tú mi amor Mi vida eres tú mi amor Mi complemento para ser feliz La razón de mi vivir eres tú y solo tú Y nadie más podrá ocupar tu lugar Y esta canción va dedicada para ti con mucho cariño Desde lo más profundo de mi corazón Te lo dice Yo Freddy Males Ajá Day Music My Flow Males Records Day Music My Flow